Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia de la Universidad. El día de hoy invitamos a la maestra Floriselva Verónica Castro Cisneros. Ella es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en orientación educativa en la Universidad Camilo Cienfuegos de Cuba. Tiene varios diplomados, la mayoría en formación docente y habilidades del pensamiento y diplomada en gestión de recursos humanos también por esta misma Universidad de Cuba. Certificada en tutoría por la UNAM y en programa de mentorías por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido también ponente con esta especialidad del programa de tutorías, de formación docente y los programas de mentorías que sobre todo se manejan en las, digamos, en la última década, ya nos contará ella, o las dos últimas décadas, en los niveles educativos de educación superior. Entonces, por lo mismo, ha también participado en algunas actividades colegiadas como miembro de la Sociedad Mexicana en Psicología, como miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, miembro de la Asociación de Exalumnos de Psicología de la UNAM, miembro de la Red Iberoamericana de Mentoría y representante institucional de la UABJO en la red Sur-Sureste de Tutorías de la NUYES. Y también ha participado con publicaciones en las que podríamos encontrar guía didáctica para instructores de los talleres de orientación educativa, manual del orientador, guía del tutor y manual de desarrollo humano. Bueno, pues bien, de la misma manera, tiene reconocimientos por COEPES, que son de los organismos que certifican y avalan o acreditan algunos programas educativos de educación superior. Ella nos irá contando un poco en qué consiste su labor. Actualmente está a cargo del programa de tutorías de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, pues bienvenida, maestra. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos para dialogar sobre las actividades que se realizan en esta dirección de formación integral del estudiante. Ah, pues bueno, maestra. Primero, ¿cuáles han sido, bueno, vimos que ya leímos ahí su reseña curricular, su formación es básicamente en orientación de formación docente, ¿verdad? Pero también en el enfoque de las tutorías. ¿En qué consiste esto, maestra? Las tutorías es el acompañamiento durante la trayectoria escolar de los estudiantes de nivel medio y superior en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este acompañamiento no solamente es el acompañamiento académico, sino también es el acompañamiento que va tratando las diferentes esferas a niveles personales de nuestros y nuestras estudiantes. Podríamos decir entonces que este programa, uno, si nos pudiera identificar más o menos en qué época se impulsan estos programas, porque, como usted lo mencionó, el programa de apoyo integral, dice, ¿no?, al alumno. Entonces, ¿quiere decir que no se están tratando de abordar temáticas estudiantiles exclusivamente en términos de aprendizajes académicos, sino del acompañamiento humanístico? Así es. En nuestra universidad, en la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante el año 2000, a nivel nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, plantea la necesidad de un programa de acompañamiento, un programa de tutoría. En ese año surge como un programa totalmente académico, dados los indicadores de deserción, de abandono y de los conocimientos previos con los que ingresan nuestros estudiantes al nivel superior. Ante esta necesidad, desde el 2000, empieza nuestra universidad a hacer trabajo en ello, pero no un trabajo sistematizado, sino aislado por unidades académicas, siendo una de las pioneras la facultad de medicina, la facultad de contaduría, la facultad de odontología, pero en un trabajo aislado. Es en el 2004 cuando empieza a conformarse lo que es el programa institucional de tutoría, a través de generar un programa que vaya sistematizando todas las acciones de las diversas unidades académicas. Esto hay que resaltar a través, en ese momento, del programa, del famoso programa PIFI, que fue el programa institucional de fortalecimiento a los programas educativos. Se empieza a trabajar ello, y en el 2007 empieza ya a fortalecerse en otras unidades académicas, pero sigue teniendo como un indicador la atención hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje, para elevar estos indicadores, para lograr la permanencia, para que los egresados pudieran culminar y se pudiera tener una eficiencia terminal. Es en el 2007-2008 cuando la reforma educativa a nivel medio superior obliga también a nuestras preparatorias a integrarse a los programas de acompañamiento y también toca a la tutoría. Pero esta surge en la educación superior. Y a nivel nacional y a nivel internacional, su surgimiento, claro, fue a nivel de posgrado. Es curioso, sí, cómo va bajando, porque uno de los que tenía que fortalecer con ACID era que sus egresados culminaran en tiempo y forma, por los requisitos que estos van marcando. Y entonces es como se ve esta riqueza de cómo va de la educación, o sea, de niveles de posgrado, va descendiendo a nivel superior y llega hasta tocar nivel medio superior. Y hoy en la actualidad, pues ya lo llevan las secundarias, a nivel de educación básico secundario. Pero en nuestra universidad es en el 2008 cuando empiezan a ver. En el 2012, 2011-2012, se genera el programa institucional de tutorías. Ya como un programa sistematizado para toda la universidad, en la educación superior. Toda la universidad entendida en educación superior. Y entonces empiezan a generar los programas de tutoría, que también es un requisito de los organismos acreditadores. De los CIES, de COPAES, de COMED, todos ellos van solicitando que se tiene que tener un acompañamiento. Y ante esta situación de la juventud y de los cambios que se están teniendo en diversos aspectos, que se están moviendo y que lo vemos, ¿no? Con equidad de género, con visibilizar las diferentes manifestaciones sexuales que se tienen. Con todos estos cambios, vuelca a sus ojos la tutoría y dice, los indicadores se movieron. Y hoy requerimos entonces también el desarrollo de habilidades socioemocionales en los egresados y en los estudiantes y en las estudiantes. Porque el indicador que nos está aquí y que se está yendo a la alza es que necesitamos fortalecer la persona del estudiante. Y entonces es cuando empezamos a trabajar la formación integral del estudiante. Y en la universidad en el 2008 es cuando surge la dirección de formación integral del estudiante. Que maneja, pues, el área del programa institucional, la coordinación institucional de tutorías. Que está a cargo del Centro de Atención Psicológica Integral. Y está a cargo del programa universitario del medio ambiente. Está a cargo de la difusión de los programas. Y sobre todo en esta administración, con el doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, se ha impulsado mucho la educación integral y la educación sexual integral. Es un factor más que se tiene que atender. En el cual, por eso, somos una universidad promotora de la salud integral. Entendiéndose como salud integral, la mental y la física. Impulsando estos programas. Y hoy podemos decir que, pues, contamos con 19 proyectos de tutoría. Ya avalados por sus consejos técnicos. Que tenemos ya resultado en las diferentes unidades académicas. Que ya podemos hablar de que está sistematizada la tutoría. Que se les... Estos son tutores. Bueno, usted es una tutora y muy eficiente, muy responsable. Que nos ha formado. Exactamente. A través de ustedes. Exacto. Se han formado en la tutoría. Y es precisamente Liz Guapo, quien tiene muy buenos resultados al ser una licenciatura generacional. Entonces, con esta generación 2015-2019, nosotros pudimos, podemos tener ya cuántos se fueron. O sea, la permanencia se pudo ver cómo se quedaron y precisamente por este acompañamiento, cómo están, cómo egresaron y cómo están los procesos de titulación. Porque ustedes manejan Liz Guapo, es un ejemplo de una tutoría de trayectoria. En otras unidades, dependiendo de la matrícula, de la matrícula es cómo se van generando los programas. Tutoría grupal, tutoría individual, tutoría focalizada, tutoría de pares, como lo maneja Liz Guapo, que también ellos tienen su programa de tutoría de pares. Y la Facultad de Medicina también tiene tutoría de pares. O sea, se ha formado a los estudiantes y a las estudiantes de niveles, de un grado superior, que tengan características específicas para acompañar a sus propios compañeros de semestres menos avanzados. Y entonces se ve el reflejo de ese par, de que yo puedo también confiar en ti y se canaliza. Por eso es que hoy la formación integral de los y las estudiantes es importantísima. Más en estos momentos que estamos viendo que la violencia es necesario gestionar las emociones, es necesario reeducar las emociones, generar nuevas masculinidades a partir de estos entornos, que sean factores protectores, tanto para hombres como para mujeres. Educar en la diversidad sexual, respetar al otro. Entonces, esa es a la gestión de las emociones. Y hoy hablamos de educar en las emociones. Por eso es que la figura del tutor y de la tutora es tan importante en la universidad. Y por eso es que se están formando para ello. Y hemos tenido una gran apertura con los tiempos completos. Son pocos los tiempos completos para esta, para 26 mil estudiantes. Doscientos setenta y tantos tiempos completos es poco. Pero que hemos tenido muy buena respuesta de los profesores de asignatura. Ah, qué bueno. Sí, sí, muy buena respuesta. Ellos responden a ello, acuden a formarse. Entonces, estamos hablando precisamente de que tenemos un programa de formación continua de tutores, donde están ingresando los que apenas llegaron y se están, están con sus pininos en la universidad, que debe haber formación docente para ellos. Tenemos los ya más avanzados, tenemos los ya que llevan un buen camino recorrido, pero que hay que actualizarlos en las temáticas, ¿no? Entonces, esto es algo que beneficia a la universidad y que es un requisito para la gestión a nivel de política educativa nacional. Hoy más que nunca en la cuarta transformación, en la Secretaría de Educación Pública volteó sus ojos y uno de los puntos que más se va a trabajar es la tutoría. Y hoy habla también, se habla hoy de la mentoría, ¿no? Pero estamos todavía en la tutoría, en ese proceso de acompañamiento integral a los estudiantes y a las estudiantes, o sea, a toda la comunidad. La meta de nuestra universidad es, pues, que se logre, ¿no? Que todo, que el 100% de la matrícula te lleve a cabo este proceso y que tengan tutores y tutoras. No logramos, pero avanzamos bastante. Estamos hablando de que hoy el 87% de nuestras unidades académicas tienen formados ya a sus tutores y a sus tutoras. Que el 90% tiene ya sus proyectos ya avalados por sus mismos consejos y actualizados. Ya, o sea, ya revisión, discusión, reflexión de lo que les hacía falta o lo que estaba por resolverse, digamos. Así es, atendiendo a las observaciones de los indicadores que marcan los organismos acreditadores. Hicimos en esta administración un trabajo conjunto con el CEBIE, con el Centro de Evaluación e Innovación Educativa, porque esta dirección y desde la Secretaría Académica confiamos en que solamente generando sinergias y el trabajo colaborativo es como nuestra universidad va a alcanzar las metas planteadas. O sea, cómo se van generando este trabajo, ¿no? En colaboración con otras áreas que apuntalan el trabajo de la formación integral. Igual trabajamos con la Dirección de Fomento al Deporte, para ir generando estas actividades en los jóvenes que les permitan ir equilibrando no solamente sus habilidades y competencias académicas, sino también sus habilidades y competencias para la vida. Claro. Porque esa es la función de nuestra universidad, generar profesionales que puedan y se deban desempeñar eficientemente en la vida. Claro. Pero maestra, esto, bueno, con toda esta cantidad de información que nos facilitó, pues habla de la especialidad y seguramente los temas de investigación que ha desarrollado en estas áreas. Porque parecer, pues tiene todo este conocimiento de cómo se han desenvuelto los estudiantes con este programa, los profesores en sus diferentes niveles. Entonces, sería interesante conocer también sobre sus hallazgos de investigación, que sé que tiene, ¿no? Que también ha tenido un tiempo, no sé a qué hora, pero ha tenido un tiempo dedicado para poder sistematizar y analizar y reflexionar toda esta información que usted tiene a través del programa, ¿no? Claro, claro, doctora Karina, pues con el apoyo del equipo de trabajo, de los colaboradores, es que uno se da tiempo, de los mismos y de las mismas estudiantes que a veces asisten para apoyarnos. Efectivamente, dentro de lo que se ha investigado, la Universidad Autónoma Metropolitana, a través del maestro Guy, nos ha permitido ir colaborando con… Él nos ha permitido esta colaboración y sobre todo nos ha brindado el apoyo. Es muy importante para la universidad conocer los perfiles de los estudiantes. Ir perfilando para que a partir de eso, de lo que nosotros vayamos encontrando, se vayan generando las propuestas y las acciones para atenderlos. Porque si partimos del imaginario de lo que necesita el estudiante, pues nos equivocamos. Claro. O también podemos acertar, pero es partir de que, bueno, el estudiante requiere esto. Pero no, nosotros sí empezamos a generar una serie de trabajos, por ejemplo, de encuestas, de cuestionarios, tanto para los tutores, tutoras, para la comunidad estudiantil, para saber si verdaderamente conocían el programa de tutoría, partiendo de ahí, ¿no? Y pues se ha ido, tenemos dentro de las investigaciones que hemos hecho, tanto para nivel medio superior como para superior. En el nivel medio superior, en un determinado momento, cuando vimos la deserción, nos hicimos la pregunta, ¿es el factor económico? Porque se le había dado un peso muy importante. Por eso se otorgan las becas. Claro. Es verdaderamente la beca aquello que va a apoyar al estudiante a lograr el objetivo de concluir sus estudios satisfactoriamente, entendiendo el satisfactoriamente con un certificado que le permita ingresar al nivel medio superior, al técnico, o por lo menos tener un trabajo, ¿no? Que hoy, pues, el certificado de nivel medio superior no es algo que nos permita lograr algunas metas bastante significativas, ¿no? Entonces, se hizo y elaboramos con otros compañeros de la universidad, tanto del ISEGUAPJO, ellos participaron, estudiantes del ISEGUAPJO, una compañera del ISEGUAPJO, también estudiante, y dos profesores de nivel medio superior. Vamos a trabajar e investigar, y encontramos dentro de la muestra representativa de nuestros bachilleratos que no es el factor económico. Interesante. Es el factor familiar. Ellos requieren del apoyo de la familia, porque este apoyo emocional, este apoyo afectivo que ellos tienen, es subsanado lo económico cuando ellos encuentran este apoyo en las familias. Entonces, el indicador se nos fue a lo más importante, trabajar con ellos, que a pesar de todo lo que ocurre en sus familias, ellos se tienen que fortalecer en la autoestima y en la capacidad que tienen para poder sobrellevar situaciones como abuso sexual en la infancia, la separación del padre, de la madre, la crianza con abuelos, entonces, ¿cómo pueden? Y la migración, porque encontramos también que los padres, pues, se fueron, dicen ellos. Se fueron en la búsqueda del sueño americano. Y en esa búsqueda, pues, muchos ya no regresaron. Otros reciben el apoyo del padre, desde donde está económico, pero les falta el afectivo. Entonces, empezó a trabajar con ellos en el nivel medio superior esta parte. Y se fortalecieron las autoestimas y se fortalecieron los proyectos de vida y se fueron dando con el personal, pues, que nos apoyó y que tuviera esta, sobre todo, que estuviera formado para trabajar con resiliencia. Por cierto, ahí, entonces, de repente pensamos, ¿no?, en la educación, tanto de media superior como superior, que solamente hay un... es un espacio educativo en donde se van a formar, como bien lo señaló, en términos profesionales. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, en los bachilleratos de la universidad, ¿hay psicólogos? ¿Hay módulos así? Sí, sí hay psicólogos, pero sí es un... esto es un área de oportunidad. Es muy importante formar... en el 1997... en 1994, en la preparatoria número 3 de Guajuapan de León, es donde surge el primer departamento de orientación educativa, precisamente como un proyecto a nivel política educativa, que fue beneficiada la Benito Juárez con un programa que se llevaba a cabo a través del YEPO, en colaboración con el YEPO, y que a mí, en mi caso, se me dio la oportunidad de formar este departamento allá. Y ya en 1995 se da para las otras escuelas preparatorias. Todas las preparatorias tenían en ese entonces el departamento de orientación educativa. Y vemos con mucho agrado que, bueno, varias de las colegas que en ese momento surgieron, entre ellas la maestra Irma Costa, hoy directora del SECAT, ella fue de las pioneras de estos departamentos, que con el tiempo y al no haber ya el recurso económico para inyectar esto, pues se fue... pero que hubo preparatorias que lo siguen teniendo, como es la preparatoria número 3, ¿sí? Ellos sí mantienen y sistematizan la información. Aquí es cuestión, es un área de oportunidad, lo tienen el área las preparatorias, la preparatoria número 7, el beca, la 2, la 5, y sería cuestión nada más de reactivar, ¿no? De reorientar esta parte de la media superior. Y eso es que le competiría a la Dirección General de Educación Media Superior. Y ir formando, que sé que lo están haciendo y que también están haciendo un trabajo bastante positivo. Y ya pasando a la educación superior, aquí lo primero que se trabajó a través precisamente de un proyecto de, pues ahora sí, del recurso de la federación, por eso sí insisto que nuestra universidad ha trabajado con este recurso y lo ha aplicado muy bien, se hizo una encuesta para saber qué opinaban los tutores y las tutoras, por qué no se avanzaba. Y una de las cuestiones que se detectó en este, en esta investigación, porque el otro tuvo el nombre de factores que inciden para el abandono escolar en los estudiantes de nivel medio superior. Ahí fue el familiar, el indicador, y se trabajó. En nivel superior, la pregunta era, ¿cómo se están llevando a cabo los programas de tutoría en las unidades académicas? ¿O por qué no se están llevando a cabo? Y una de las cuestiones fue precisamente, ¿qué no estaba sistematizado? Que el coordinador no estaba formado para tal, que requería saber cómo, que había muchísima información y no se sabía para dónde los cuestionarios, quién lo hacía. Entonces se trabajó en un programa de sistematización, y es como surge el sistema institucional de tutoría y trayectorías académicas. Y entonces se va alimentando con esta información de los tutores, de los coordinadores de tutoría y tutores. Ellos pueden observar ahí cómo se está moviendo, y eso va haciendo qué. Pero entonces se hace la encuesta y se dice, ah, esto está saliendo, necesito ser capacitado, necesito ser formado, necesito saber qué es. Y se elabora el programa de formación de formadores de tutores, con un apoyo de anuches. Entonces ya se tiene otro trabajo, y se le da la acción, se elabora el plan de acción y se forma. Hoy hablamos de que por unidades académicas tenemos 19 unidades académicas donde sus tutores y tutoras han sido formados. Sí, y bueno, que han sido una labor bien importante, maestra, porque nosotros podemos ser profesoras o profesores, que no hemos atravesado por esa formación y de repente los chicos se te acercan para plantearte alguna problemática que tiene que ver más con su emoción, como lo mencionó, que todo con su trayectoria académica. Puede ser una persona realmente capaz de aprovechar académicamente los conocimientos, pero su emoción no le permite ver las posibilidades de solución de sus problemas o enfrentar estrategias que como persona, como bien lo decía, podría hacerlo. Entonces ahí también yo creo que ustedes han cumplido una función muy importante, pero por otro lado, también reconozco que luego como profesoras somos algo resistentes. ¿Qué ha pasado hoy con este papel con los profesores y profesoras maestras? Ah, bueno. Ha sido un reto. Claro. El reto de esta administración ha sido grande. Sensibilizarlos. Sensibilizar al personal docente de la Universidad de Vento Juárez para que vean a la tutoría como una opción de apoyo y no como una tarea más, sino como una opción de apoyo que les permita brindar esta atención. Y entonces en este proceso de sensibilización hay un reconocimiento a los directivos y un reconocimiento a cada una y a cada uno de ustedes como personal docente, porque se han acercado y hemos visto cómo se ha ido incrementando el número de docentes que solicitan la formación y que ellos mismos van planteando sus necesidades. Y hoy pasamos ya de la, de esa función, ya no hablamos hoy de que se les está formando con teoría y metodología de la tutoría. No. Hoy, en este año, en estos dos semestres, se formó más en las cuestiones para contención en crisis en los estudiantes universitarios, en los, los y las estudiantes universitarios. Para ellos se formó más, porque ellos mismos decían, bueno, yo no soy trabajador social, yo no soy psicólogo, ¿qué hago? Y esto ha permitido que hoy tengamos sistematizada la atención. El tutor canaliza, el coordinador se entera, lo canaliza a la dirección de formación integral del estudiante, reviso que, y lo canalizo al Centro de Atención Psicológica Integral. Si aquí, en este Centro de Atención Psicológica Integral, podemos contener, está dentro de nuestras funciones y dentro, adelante. Y si no, tenemos aliados. El Centro de Integración Juvenil, al grupo de, al colegio de psicólogos, esa asociación de psicólogos oaxaqueños, vamos canalizando que con una módica, módica cuota de recuperación, ellos le brindan la atención a quien fue, a quien la solicita. Y en esto también hemos observado algo importante. Los profesores, las profesoras se han acercado también para buscar apoyo. Y hoy nos habla de que si requerimos nosotras mismas, nosotros mismos, un apoyo, es importante que se nos brinde, para entonces estar en las mejores condiciones para brindar el servicio a los usuarios, a los estudiantes, en este caso a las estudiantes. Y esto ha sido enriquecedor. Otra cuestión que hoy tenemos es un catálogo de servicios, un catálogo del personal docente, y también tenemos todo el apoyo de los aliados y de las aliadas, de las instituciones amigas de nuestra universidad. Uy, maestra, pues es un tema bien amplio. El tiempo siempre se nos agota un poco, pero muchísimas gracias. Gracias. Pues espero que les haya interesado este tema de tutorías, en qué consiste, y que sobre todo yo diría que también los padres de familia y las madres de familia estén enterados de este servicio que también se da dentro de la propia universidad, ¿no? Que es el acompañamiento de esta naturaleza y que está a cargo además de una especialista en estos temas, que digamos no es un agente que está improvisando, sino toda su trayectoria académica de investigación y de formación está enfocada en ese sentido. Maestra, muchísimas gracias por haber tenido. Muchísimas gracias a usted y a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengamos. Que pasen buen día. Igualmente. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!